muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico de en este caso la acción de fedex vamos haciendo también lo que sería paypal y square van a ser las tres acciones vamos a estar analizando en este vídeo primero principal tenemos que empezar con fedex que en este caso empezó bastante por debajo se puede decir digamos que tenemos a fedex en 283 comas 64 dólares es decir 1 1 dólar con 81 por encima de su decisión en términos de porcentajes sería 0 64 tenemos básicamente dos cuestiones principales a tener en cuenta primero que estábamos fíjense en una zona donde hubo un gap bajista en este caso que eso sitúa básicamente una especie de complicación con el tema de la acción de fedex en principio podemos ver que hizo esta situación el día 26 de julio digamos que ya sabían publicado lo que sería en este caso el informe trimestral que fue un poquito flojo digamos que yo no creo que haya sido tan flojo porque digamos que fue básicamente si lo vemos acá fue de 501 que había informado contra la estimación de 5,02 o sea 0,24% digamos que si bien no fue digamos digamos que no fue muy por debajo y fue básicamente un porcentaje muy pequeño por debajo digamos que esto no modifica lo que sería este caso el beneficio por acción acumulado en el año pero digamos que el mercado no le gustó mucho digamos que entró en una zona de lateralización en esta zona después de los básicamente tuvo un gap bajista en esta zona de acá un básicamente una vela una especie de martillo no fue martillo totalmente y luego empezó a recuperar el precio pero luego empezó a hacer esta zona de acá que esta zona de de resistencia que hubo de los 300 0 4 empezó a tener en este caso haciendo muchos techos no hizo techo acá en esta zona no perdón en esta zona de acá en esta zona de acá y en esta zona de acá estuvo haciendo básicamente bastante rebote y en la zona de abajo estuvo básicamente haciendo un 287 básicamente zona de soporte que fue estuvo haciendo básicamente pisos no entonces tú como una zona de lateralización estuvo lateralizando luego rompió en esta zona acá piense que llegó a esta zona acá y luego rompió con un gap bajista a esta zona y nos situamos en esta zona acá nos está dando una oportunidad de compra básicamente si lo vimos de este punto de vista digamos que su precio objetivo está en 3 45 aproximadamente tenemos un 22 por ciento digamos que una relación básicamente para no perder el hilo si estamos bastante bien está barata con respecto a su precio objetivo 22 por ciento es barato lo que tenemos desde los indicadores que hemos perdido medias móviles tanto la de 60 como la de 21 digamos que la de 21 era la última que perdimos y que fue básicamente en esta zona acá en la zona del gap digamos que básicamente fíjense que la recién está marcando nos marcó la venta estamos en venta en 36 39 fíjense que la zona de lateralización fue toda esta zona que estuvo oscilando por encima por debajo por encima por debajo y luego resolvió hacia abajo y digamos que lo situó básicamente en los 33 estuvo en los 36 como 61 está actualmente digamos que quizás venga buscar en este caso lo que sería este caso el romper por encima de los 50 pero todavía está muy lejos de esta situación y digamos que la tendencia bajista continúa básicamente de este punto de vista porque digamos que si lo vemos en panorama general tenemos básicamente máximos descendente en esta zona y en estas zonas y mínimos básicamente descendente en esta zona y en esta zona de nuevo digamos que la situación por el momento es bajista digamos que tenemos que buscar una zona de soporte en este caso la zona de soporte la está teniendo en esta zona de acá que sería la zona de los 279 aproximadamente básicamente fue una zona que fue testeada en esta zona de acá y digamos que en esta zona acá fue de gap así que bueno también se tiene en cuenta y digamos que hasta el momento fue rebotando en el 279,16 y en este caso tenemos zona de resistencia en los 287,10 tenemos este caso de recibir marcando la venta tenemos en este caso pérdida de medidas móviles tenemos básicamente solamente una pequeña señal que está haciendo un rebote en los 279,16 tenemos volumen de venta mucho volumen de venta hubo en las últimas jornadas estas dos velas fueron de mucho volumen y digamos que el gap también ayudó bastante en cuanto el proceso bajista y digamos que en este momento si bien está en un proceso bastante malo porque digamos que de los indicadores nos está mostrando básicamente que está en tendencia bajista y que no hay posible recuperación por el momento porque no tenemos ganada ni las medidas móviles no tenemos en este caso el indicador del rc marcando buenas señales y en este caso todavía estamos en tendencia bajista lo que si se rescata es que estamos un precio barato y eso es para que quiera el que quiera en este caso tomar posiciones puede hacerlo digamos que hasta el precio objetivo estamos bastante bien cubierto un 20% así que bueno pero digamos que todavía estamos básicamente siempre recuerden que su dinero que está en riesgo verifique en este caso los riesgos que hay en operar este tipo de acciones y en este caso tenemos esa situación vamos a ver un poco quiénes son los que han estado vendiendo en esta zona y por qué se dio esta situación y quiénes si fueron en este caso a través del concord si fueron los grandes fondos o en este caso fueron las pequeñas manos que han vendido bueno acá tenemos lo que sería el indicador del concord fíjense que el indicador concord lo vamos a situar en esta zona en esta zona acá y los que básicamente ha estado vendiendo han sido básicamente las pequeñas manos y digamos que se ve que no se básicamente fíjense que lo podemos ver en esta zona han vendido lo que sería las pequeñas manos acá abajo fíjense cómo están vendiendo los pequeños inversores básicamente estamos en esta zona acá antes de que hiciera todo esto y fíjense todo lo que bajó básicamente de esta venta masiva que hubo de pequeñas manos y digamos que los grandes fondos bien con buenos ojos en este caso ir comprando en estos precios porque lo ven barato ellos acuérdense que los grandes fondos e inversiones básicamente ven un largo plazo o mediano plazo dependiendo en este caso digamos la situación de la empresa en cuanto a su capitalización bursati y en ese sentido van y compran y estiman básicamente esa situación en el caso de las pequeñas manos quizás no lo ven con esa situación y por eso han vendido pero digamos que han empezado básicamente si lo vemos un poco en hora fíjense cómo se comporta en hora fíjense cómo han vendido las grandes manos solamente han vendido grandes manos perdón pequeñas manos pequeños inversores ha estado vendiendo se ve que hay mucha paranoia con estos básicamente esta caída digamos que las pequeñas manos han vendido pero las grandes manos están comprando hora en hora están comprando así que eso es algo a tener en cuenta porque digamos que ellos pueden llegar a tirar el precio si siguen comprando de esta forma si siguen comprando con este volumen lo más probable que tienen el precio hacia arriba y digamos que eso puede ser una buena situación para los que quieren entrar digamos que siempre se adelantan a muchas tendencias a lo que sería en este caso los grandes fondos de inversiones así que bueno tenemos a fedex por el momento en una situación bajista desde los indicadores si está dando lo que sería el rc está marcando lo que sería la venta tenemos el concord que están comprando manos grande pero no así las manos pequeñas digamos mucho volumen de venta de manos pequeñas eso también sitúa lo que sería en este caso la posible posible continuación de la tendencia bajista por lo menos no tenemos señales de cambio tendencia si tenemos pérdidas de medias móviles tanto la de 21 como la de 60 digamos que tenemos zona de soporte de los 279 16 son la resistencia de 87 10 así que bueno la tendencia en sí a largo plazo sigue siendo alcista fíjense venimos de básicamente un retroceso abc correctivo y en este caso vemos básicamente lo que están haciendo y que es algo normal también para verlo es que están tomando posiciones un 36 por ciento zona de en este caso zona de toma de ganancias básicamente tendencia bajista y digamos que estamos esperando alguna confirmación por lo menos de los indicadores para hacer nuestra entrada bueno acá tenemos la siguiente acción en este caso la acción de paypal fíjense que paypal está cotizando de 87 12 dólares es decir 14 dólares por debajo bueno 14,87 dólares por debajo de su anterior sesión en términos de porcentaje sería casi 5% 4,92% fíjense que tenemos un gap muy parecido a lo que ha aparecido en fedex pero digamos que esta situación también tiene algo que ver con el tema de que quienes han estado vendiendo digamos que fíjense que tenemos el concord que básicamente lo que han estado vendiendo son las pequeñas manos también muchos pequeños inversionistas han estado comprando fíjense en las últimas dos sesiones las grandes manos han estado tomando posiciones si lo vemos un poco más de cerca fíjense que tenemos básicamente todo este declive de lo que serían los pequeños inversores que han estado vendiendo pero se mantienen firme los grandes fondos comprando que eso es algo también a tener en cuenta digamos que si lo vemos un poco en hora fíjense que en hora básicamente lo que han estado vendiendo en esta situación ha sido el revés los grandes fondos están vendiendo los pequeños inversores están comprando de nuevo pero digamos que en hora siempre es bastante versátil esta situación fíjense que tuvimos básicamente venta de manos pequeñas y grandes en esta zona fue recuperación de manos pequeñas en este caso hubo venta mucha venta de manos grandes en este caso están recuperando lo que serían las manos pequeñas están comprando así que bueno esta situación también se ve reflejada en lo que sería en este caso la acción y en este caso por eso también ese gap que ha estado complicando la situación digamos que estas dos velas fíjense que si tenemos velas verdes del gap básicamente es bajista así que bueno por el momento tenemos básicamente posible continuidad del proceso bajista porque digamos que este gap es bastante volumen y no lo ha estado recuperando lo que ha sido la acción si bien en este caso hemos planteado que en esta zona de acá que fue la zona de la resistencia de los 307 hubo pérdida de lo que sería la compra porque también hubo un rechazo y digamos que da dos velas rojas también te dan la indicación del rechazo y esta vela verde no digamos no cubrió lo que sería la vela roja de venta entonces eso también es una señal bajista y digamos que la pérdida ya de la pérdida de la media 21 nos sitúa en una tendencia bajista y fíjense que si bien está acá no hemos perdido la media 60 y tenemos una zona básicamente de soporte de los 276,95 yo lo pondría la zona de soporte acá de 275 y pondría una zona de resistencia en esta zona de acá que sería los 291,74 que sería nuestra zona de resistencia en este caso a quebrar por el momento nos situamos en una zona bajista en un gap bajista y esta situación es bastante delicado pero digamos que si nosotros lo vemos básicamente en cuestiones también prácticas también los 307 sería como nuestra zona de precio objetivo era una zona de precio objetivo y digamos que cumplió bastante bien ese parámetro digamos que la estaríamos esperando en esta zona de acá los 276,95 podría ser una buena situación porque digamos que nos situaríamos un 11% por lo menos hasta su precio objetivo digamos que su informe trimestral ha sido bastante bueno dentro de todo pero digamos que no convenció mucho a lo que sería el mercado que en estos momentos estarían vendiendo ¿Quiénes son los que están vendiendo? Bueno, las pequeñas manos y digamos que los grandes fondos en horas así que bueno, tenemos dos zonas que tenemos que tener en cuenta la primera es la zona de soporte de los 276,95 zona de resistencia 291,74 tenemos volumen de compras en las últimas jornadas pero digamos que también hubo mucha venta y hubo un gap bajista que digamos que eso sitúa también una situación bastante particular porque si bien hay volumen de compra no se está agregando así en los gráficos pero también hay una explicación de por qué y en ese caso sería quienes son los que están vendiendo y son los pequeños fondos básicamente los pequeños inversionistas que digamos que hay mucha paranoia con esta situación y que digamos que en estos momentos si bien hay una leve recuperación porque en lo que sería horas estarían comprando fíjense que si vemos un poco en horas como estamos hace un ratito fíjense que lo que están comprando son las pequeñas inversionistas en este caso y los que están vendiendo en horas de ayer también estuvieron vendiendo grandes fondos pero digamos que no hay recuperación de lo que serían los pequeños inversionistas que estén comprando esta vela verde quizás puede llegar a situar alguna situación de punto de pivot que se dio en el caso de la 276,95 así que bueno por el momento estamos en situación bajista fíjense que tenemos en hora tenemos los máximos descendentes y los mínimos descendentes así que digamos estamos en situación bajista total así que bueno pasemos un poco a lo que podría ser fíjense que en volumen dijimos ya que hay bastante situación hay volumen de compra pero la situación es que están comprando, vendiendo, comprando, vendiendo en grandes cantidades porque digamos que hay mucha paranoia y por el momento está ganando la tendencia bajista pero vamos a ver un poco de lo que sería la fuerza relativa en este caso el RCI de fuerza relativa tenemos el índice de fuerza relativa marcando por debajo de los 50 puntos aproximadamente en los 44,38 marcando la venta eso tiene algo también que ver por esta situación fíjense que hemos llegado a esta zona de acá donde nosotros veíamos que el RCI nos estaba marcando básicamente la sobrecompra luego empezó a tener un poco de divergencia de lo que sería la situación fíjense ahí marcó este mínimo este fue su anterior mínimo y digamos que situó básicamente esta zona de acá que fue esta zona de la vela roja ya no estaba dando la señal de venta así que digamos que esta situación de acá para lo que sería el indicador del RCI no estaría siendo cosa nueva y digamos que rompió por debajo de los 50 marcado en este caso la venta y con mucha fuerza digamos que en la acción del precio digamos que está la situación básicamente de por qué hay una tendencia bajista y digamos que quizás nos vayamos a lo que sería una posible sobreventa también en los próximos periodos pero habría que ver cómo se toma por lo menos la sesión de hoy si termina en verde o en este caso termina en rojo lo más probable que es lo que necesitaríamos para que tuviera un poco más de en este caso finalización del periodo bajista sería en este caso que hubiera un poco más de volumen o en su defecto una mayor fuerza en lo que sería la acción del precio en este caso como dije yo básicamente la zona de soporte sería los 276 sería una buena zona de soporte y digamos que la zona básicamente de resistencia a los 91,74 la tendencia en largo plazo sigue siendo alcista fíjense que venimos de un rompimiento de un banderín y digamos que siempre que se rompe un banderín viene con mucha fuerza pero bueno en corto plazo también tenemos retroceso y es algo saludable que tenga estos retrocesos pero yo no sé si es muy saludable que tuviera retrocesos con gap bajista pero bueno es una señal los gaps también son señales y bueno digamos que en esta situación el problema viene por un lado el volumen y por el otro también la acción del precio así que bueno tenemos básicamente 14 dólares por debajo de la sesión tenemos 287,66 cotizando así bueno bueno acá tenemos la acción de square fíjense que tenemos a square cotizando a 259,36 0,75 centavos de dólares por encima de su anterior sesión en términos de porcentaje sería 0,29 en este caso tenemos dos velas verdes pero que no estarían rompiendo lo que serían estas velas rojas básicamente donde hubo un rechazo del precio en la zona de la resistencia de los 2,65 aproximadamente en este caso tenemos ganada todavía la media de la media de 21 y la media de 60 tenemos una zona de soporte de 2,24,27 por el momento lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente tenemos el índice de fuerza relativa perdiendo fuerza con la acción del precio digamos que la señal la tiró en esta zona de acá digamos en esta zona de acá ya marcó el mínimo y digamos que por el momento no tenemos una leve recuperación digamos que si llega a ser este su máximo el nuevo mínimo quizás sea un poco más abajo estemos atentos a estas dos zonas de soporte por un lado y la zona de resistencia porque digamos que quizás podríamos llegar a entrar en un periodo de corrección ABC así que bueno fíjense que faltan 7 días todavía para la entrega del informe trimestral quizás busque lateralizar y luego después del informe verá si va hacia arriba o va hacia abajo para eso tenemos la zona de soportes y la zona de resistencia a controlar en este sentido fíjense que tenemos básicamente un poco volumen de compra hubo mucho volumen de venta en la última con respecto a la de compra de ahora mucho volumen digamos que veníamos básicamente de mucho volumen también de compra en esta zona de acá que fue básicamente 19 de julio hasta el 23 de julio luego empezó como una especie de básicamente dos velas rojas de volumen y empezó como a lateralizar en esta zona de acá que quizás tendrá un poco de continuación por el momento no hemos perdido medias móviles que eso es algo positivo no hemos perdido ni la media de 60 ni la media de 21 y digamos que tenemos básicamente ir chequeando periodo a periodo cómo se puede ir desarrollando esta acción para los que tengan posiciones saber que está perdiendo fuerza de acción el precio y digamos que volumen también está perdiendo así que bueno en caso de la tendencia a largo plazo fíjense que tenemos una lateralización fíjense acá tenemos dos techos y estaría buscando hacer un nuevo techo 277,70 acuérdense que es nuestro precio objetivo y digamos que estamos bastante cerquita del precio objetivo quizás por eso también haya un rechazo del precio y digamos que ha estado haciendo también unos pisos en esta zona de acá fíjense en esta zona de acá estuvo haciendo pisos estuvo testeando acá, estuvo testeando acá y digamos que se encuentra en un proceso de lateralización se encuentra en proceso y digamos que en cierta forma tiene que buscar romper esta zona de los 277 para seguir la tendencia alcista pero digamos que por el momento hay mucho rechazo el beta de esta acción es bastante bueno digamos que está por encima de los dos puntos y eso sitúa que si nosotros vemos que la acción baja a esta zona podremos ver con buenos ojos hacer una entrada no es 24,27 porque nos daría hasta el precio objetivo un 24% con ese beta es bastante interesante acuérdense como dije yo en 7 días hace su presentación del informe se espera en este caso que sea el 5 de agosto más preciso el periodo de financiación sería junio entonces sería en este caso abril, mayo y junio la estimación es 0,31 del beneficio por acción viene bastante bien en los informes fíjense que el informe anterior fue de 139% porque se esperaba en este caso 0,17 y dio en este caso un beneficio por acción de 0,41 y en el anterior del anterior fue de 32% porque se esperaba en este caso que la estimación era de 0,24 y lo que se informó fue de 0,32 así que bueno repasando un poco esta situación tenemos en este caso zona de soporte 224,27 zona de resistencia 265,265 tenemos en este caso precio objetivo 1,277 tenemos en este caso de RSI marcando en los más específicamente en los 61,59 marcando la compra pero perdiendo fuerza de la acción del precio encuentro un poco de divergencia así que bueno estar vigilando estas dos zonas básicamente resistencia y soportes vamos a ver un poco que nos dice el indicador del Concord tenemos el Concord acá nos está marcando básicamente compra de manos pequeñas y compra de manos grandes por el momento se mantiene estable pero digamos que ha perdido lo que sería la compra porque digamos que en esta zona que fue la zona de acá había mucha compra tanto de manos pequeñas pero digamos de manos grandes también digamos que por el momento están comprando las manos grandes pero no tanto las manos pequeñas ha caído lo que sería la compra no están vendiendo pero digamos que ha caído la compra ya no nos están comprando con la misma euforia que en esta zona de acá así que bueno esta situación también hay que ir verla hay que ir chequeándola periodo a periodo por si llega a haber una pequeña corrección así que bueno digamos que por el momento RSI marcando compra Concord marcando compra de manos grandes menos pequeñas lo que sí ha caído en este caso el volumen de compra y también lo que está haciendo una divergencia lo que sería la acción del precio así que si bien por el momento estamos bien hay que ir controlando periodo a periodo que no caigan así que bueno en ese sentido como dijimos la tendencia es alcista en el corto plazo porque tenemos máximos ascendentes y mínimos ascendentes así que y este fue su último máximo así que digamos que tenemos básicamente una tendencia alcista en un canal alcista hemos superado lo que sería en este caso esta situación digamos que hay un rebote en la zona de los 265 y digamos que tenemos que estar vigilando esas dos zonas porque digamos que nos podemos encontrar con un pequeño rechazo después del informe trimestral que va a ser presentado básicamente en 7 días así que bueno espero que les haya gustado el video si es así déjenle un me gusta comenten si quieren agregar algo más al análisis acuérdense que tengo en este caso redes sociales instagram y también pueden mandar un email recuerden también que tengo para que me hagan donaciones en paypal y en este caso agradezco a quien me esté haciendo donaciones también a todos los que me han donado y también agradecer a todos los que están viendo mis videos a lo que le están dando básicamente mucho interés así que bueno espero que les haya gustado el video les mando un saludo a todos abrazo